Buen día a los seguidores de la página de Facebook de Canal 5 Televisión. Bueno, lamentablemente tenemos que comenzar la mañana con esta imagen, con esta postal. La imagen de los autos varados sobre el puente General Belgrano, donde estamos nosotros en este momento, producto de un siniestro vial, de un accidente prácticamente en medio de las dos columnas principales del puente General Belgrano. No cruza nadie, ni de corrientes a resistencia, ni de resistencia hacia corrientes, producto de este accidente. A esta hora son las 8 y media de la mañana, hora pico, claramente, con un accidente que está complicando la rutina de todos los que tenían que cruzar a resistencia a esta hora de la mañana, por trabajo, por estudio, por lo que sea. Fíjense, autos varados, estamos transmitiendo en vivo, desde el lugar de los 8 estamos llegando al lugar del accidente para mostrarles lo que pasó. Repetimos que un siniestro vial provoca que el tránsito esté interrumpido e inmovilizado. Nos estamos acercando, estamos cada vez más cerca del lugar donde ocurrió el accidente. Vamos a ver qué pasó. Queremos mostrarles cómo está el puente a esta hora, con un día hermoso, pero que, por supuesto, a quienes tenían que cruzar al Chaco les complica las jornadas desde un comienzo, porque mientras nosotros estamos aquí arriba, atrás, sobre la avenida 3 de Abril, se van sumando y se van sumando los vehículos de gente que tiene que cruzarse a resistencia y que no puede hacerlo. Decenas, decenas, ya podemos decir cientos de vehículos que se van sumando a este intento de cruz en la provincia del Chaco, imposibilitado por este accidente. Espero que me recepcionen bien. Estamos arriba del puente, travestiendo en vivo, con una postal maravillosa de nuestra ciudad. Espero que el viento no interrumpa el relato que les voy haciendo. Repetimos que este accidente que está generando este inconveniente se dio prácticamente en el medio de las dos columnas principales del puente. Y seguimos caminando para toda la gente que sigue Canal 5 Televisión en el único medio de corrientes que siempre, pero siempre, te cuenta lo que pasa desde el lugar de los hechos. Y fíjense cómo mucha gente ya, claro que tiene que cumplir con sus obligaciones, se baja del remis, se baja del colectivo y se cruza caminando. Ahí vamos a comenzar a ver la gente que se cruza caminando del lado izquierdo. Claro, hay que cumplir obligaciones, hay que llegar a tiempo y esta situación complica a la gente que tiene que seguir su rutina. Cruzarse caminando es una opción en estos casos. Y mucha gente ya comienza a hacerlo. Cientos de autos varados, aquí los conductores. A ver amigo, ¿hace mucho tiempo estás esperando? Sí. ¿Cuánto más o menos? Media hora. Media hora, casi una hora. Está complicado, ¿no? No sé qué hora que son. Vamos a ver, gracias amigo, muy amable. Bueno, son muchos los autos ya que están por supuesto aquí sobre el puente, pero sobre la avenida se van sumando cada vez más. Los conductores ya buscando qué hacer. Tras media hora de espera se bajan del auto, se bajan del auto y bueno, poco se puede hacer en estos casos, ¿no? Estamos llegando al lugar del accidente, vamos a ver qué pasa con que nos encontramos. Repetimos, tránsito interrumpido sobre el puente general del grano, nadie cruza, producto del accidente, estamos llegando. Vamos a ver qué pasa. Estamos en vivo. Vamos a ver qué pasa son las motos, ¿eh? Las motos pasan sin problema. Bueno, seguimos caminando, vamos a ver si podemos llegar hasta el lugar del accidente, ver con qué nos encontramos, conocer el motivo por el cual tantas personas no pueden cruzar esa resistencia, gracias a las más de 51 personas que nos están siguiendo y a la gente que nos está viendo a través de la pantalla de Canal 5 Televisión en vivo, como siempre, desde el lugar de los hechos, nos vamos acercando, ¿eh? Nos vamos acercando al lugar del accidente, ya desde aquí se puede ver claramente las perspectivas de los autos que se encuentran varados, producto de este accidente. Seguimos caminando, seguimos caminando, queremos conocer qué pasó, pero queremos mostrarles lo que está ocurriendo desde el lugar de los hechos, a esta hora. Gracias a Belén Falcón que nos escribe a través de los comentarios en esta transmisión. Un saludo grande para la gente que nos sigue a través de la pantalla 22 de Llegarrete, a través del Canal 5 de Aire. Estamos cada vez más cerca, más de 62 personas enganchadas a esta transmisión en vivo. Seguimos. Vamos juntos a conocer por qué está interrumpido el tránsito sobre el puente, un accidente, un accidente que complica la jornada para todos aquellos que tienen que cruzar a resistencia para cumplir una obligación, o muchos chaqueños que tienen que venir a corrientes también por motivos de trabajo. que también nos escribe un saludo grande para el chiste en el daily, que nos saluda a través de los comentarios. Vamos a conocer qué ocurrió. ¿Hace cuántos ríos están varados aquí? ¿Pueden cruzar? ¿Hace cuántos ríos están? ¿Complicado? No pasa nada. Gracias, ¿eh? No hay por qué. Vamos a seguir a ver con qué nos encontramos este accidente, que complica el cruce a la provincia del Chaco. 136 personas ya que han sumado esta transmisión. Espero que el viento no interrumpa el relato. Les pregunto, ¿reciben bien el relato? ¿Reciben bien lo que les voy diciendo a pesar del viento? Gracias por las respuestas. Un saludo para Pedro, que también se suma. Un saludo para Manuel, que también se suma. Y seguimos caminando nosotros ya de aquí la postal clara. La postal clara del inconveniente que genera este accidente sobre el puente. Y seguimos caminando nosotros para conocer y saber qué pasó. Seguimos sobre el puente Geravegrano. A ver, estamos cada vez más cerca de conocer el accidente y saber qué pasó. Bueno, instalamos el micrófono para ver si reciben sin inconvenientes. Hay mucho viento arriba del puente. Vamos a seguir caminando. Estamos nada más que a metros del lugar de lecho. Esperemos poder mostrarles lo que está pasando sobre el puente Geravegrano. Mucha gente que quiere cruzar al Chaco y no puede hacerlo y quiere saber qué está pasando. Estamos cerca. Ahí vemos ambulancia. Giro la cámara. Ahí giro la cámara. Estamos cerca. Estamos llegando. Hay personal de la policía. Ahí estamos llegando al accidente. Cientos de personas complicadas por esta situación que no pueden cruzar al Chaco. Y chaqueños que no pueden cruzarse hasta Corrientes. Ahí estamos viendo ya personal policial. Hay también personal de la Gendarmería. En este accidente de tránsito que complica, que genera inconvenientes. Ahí estamos viendo uno de los vehículos protagonistas. Policía del Chaco también. Policía de Corrientes. En este accidente de tránsito, que genera inconvenientes, está también la ambulancia. Bueno, ahí está el personal trabajando. Vemos aquí plásticos. De lo que ha sido claramente un impacto. Esta gendarmería. Este es el accidente que está generando el inconveniente en el cruce. Sobre el puente. Vamos a ver si podemos ubicarnos bien para mostrarles lo que está pasando. Y ahí está. Gendarmería, policía de la provincia del Chaco. Y también policía de la provincia de Corrientes trabajando. Todo indica de que esto se va a liberar en cualquier momento. Todo indica que esto se va a liberar en cualquier momento. Esperemos que sea así porque son cientos de personas las complicadas por esta situación. Bueno, ahí estamos viendo el lugar del accidente. Ahí estamos viendo el lugar del accidente. Policía del Chaco. Policía de Corrientes trabajando en conjunto. En este hecho que está complicando a muchas personas. Repetimos. Accidente sobre el puente que complica el cruce. Chaco-Corrientes. Corrientes-Chaco. Ahí está el lugar del accidente. No sé si ustedes pueden verlo claramente. Con algunos plásticos de lo que podría ser el faro de un auto. Lo que podría ser el plástico de una moto también. Vamos a ver qué va a pasar con el tránsito. Que es la gran pregunta de la gente. Si esto se va a liberar o no. Ahí está el personal de gendarmería tratando de ordenarlo. Tratando de ubicarlo. Muchas personas del lado chaqueño. Del lado correntino. Imposibilitados de cruzar. Y ahí me parece que se habilita el tránsito. Ahí me parece que se va a comenzar a habilitar el tránsito. Vamos a ver qué decisión toma el personal de gendarmería. Que está trabajando en el lugar. Vamos a ver qué decisión toman. Y qué va a pasar con el tránsito, señores. Porque hay muchas personas complicadas. A esta hora. ¿Qué pasará con el tránsito? ¿Se libera el tránsito? Se libera el tránsito, señores. A partir de este momento. Repetimos. Se libera el tránsito. Se normaliza el cruce. Chaco-Corrientes. Corrientes-Chaco. Se normaliza la situación. Nosotros estamos en vivo. Transmitiendo desde el lugar de los hechos. Queríamos mostrarles. El lugar del accidente. Pudimos hacerlo. Y a esta hora de la mañana. Son pasadas las 8 y 40. Se normaliza el tránsito. Y la gente puede cruzar. Con normalidad. Esto va a tardar un ratito. Va a tardar un ratito. Porque habrá que esperar. Hay un acumulamiento de autos. Que se ha dado de temprano. Y finalmente se libera el tránsito. Sobre el puente. Tras este siniestro vial. Que ha complicado. Un poco en la mañana. De quienes tenían que cruzar. A resistencia. Los chequeños. Que tienen que ir para Corrientes. Y ahí estamos viendo. De vuelta a la cámara. Se va normalizando el tránsito. Se ha liberado. El lugar del accidente. Se va normalizando el tránsito. Entonces señores. Quienes están siguiendo la transmisión. Desde la fila interminable. Pareciera. Sobre la avenida 3 de Abril. Que se queden tranquilos. Que el tránsito se está recuperando.